Hola, 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 buenas tardes a todos. Una vez más aquí Raúl Tavares de Excellent Real Estate mandándoles un mensaje a toda mi comunidad que hasta este momento todavía no han comprado casa, o sea que no compraron casa en el 2018, el 2019 ya está aquí, ya tenemos tres meses avanzados del 2019 y si no compraste casa ahorita creo que es tu oportunidad dado que tenemos muchos programas para primeros compradores, tenemos programas donde tú puedes comprar casa con $1,500 o $2,000 solamente, si escuchaste bien, $1,500 o $2,000, con tan solo ese dinero puedes comprar casa, ok, para eso necesitas llamarle a Raúl Tavares al 909-714-2477, 909-714-2477, Raúl Tavares de Excellent Real Estate te puede calificar, estamos solamente a una llamada de distancia, no esperes a que llegue el 2020, el 2020 ya se aproxima, solamente faltan nueve meses, el 2019 es tu año, no desaproveches la oportunidad de que ahorita es el tiempo de los compradores, el 2018 fue el tiempo de los vendedores de casa, ahora se convirtió en el tiempo de los compradores, toma ventaja al respecto, llámale a Raúl Tavares al 909-714-2477, te podemos ayudar a comprar casa con $1,500 o $2,000 solamente, una llamada es la que necesitamos, llámame para poderte calificar, 909-714-2477, estamos a la orden, gracias, feliz domingo.